Bueno, vea usted los videos curiosos que circulan en la calle y precisamente usted va a darse cuenta en este momento de algunas imprudencias, pero muchas veces también lo decimos, aparte de irresponsabilidad, situaciones que le puede costar la vida, la vida en cuestión de segundos. Va a ver usted en pantalla en este momento cómo va esta persona, de alguna manera pues usted puede notar que va muy relajado, va durmiendo, pero vea usted, el otro va agarrado, pero este va totalmente dormido, un frenazo o simplemente un giro repentino y oh, sorpresa, se cae, le pasa un carro encima, tragedias totales definitivamente. ¿Por qué? Porque la persona va cansada, va en... mire, tanto espacio que hay adentro para que él vaya durmiendo en la orilla del camión, por favor. Yo le pregunto a usted, ¿se animaría a dormirse en plena ruta agarrado únicamente de la puerta del camión, señores, en la orilla? No, esto definitivamente es irresponsabilidad, tanto de la persona que arriesga su vida como del piloto que va precisamente manejando como que no llevará nada atrás. Y vea usted, son dos personas, uno bien agarrado y el otro totalmente durmiendo, soñando, relajado, pero que en ese momento un giro le puede costar la vida. Vea usted, este es un video que nos comparten a través del 5534861, donde las personas preocupadas, más preocupadas que el que va arriesgando su vida. Así es el guatemalteco, mira, denuncia, pero no se hace nada. Así que esto es un mensaje directo.